A mí me huele a antequera a campo. A mollete, también muy rico, muy bueno. A monumentos, monumentos porque hay muchos, es un patrimonio muy importante aquí. El patio de las casas precioso. Precioso. A pan recién hecho. También. Hoy el mollete que me he comido ha sido de maravilla, con su rapa. Pero si algo huele a antequera en esta época, eso es sin duda a mantecao recién hecho. Ahora estamos haciendo rosco de vino. ¿Y qué es lo que llevan? Los roscos llevan la manteca, cacahuete, la harina de fuerza y el vino. El hombre que había este uviló y me he cargado yo de coger pues todo eso. Yo soy la tercera generación, estuvo mi abuela, después mi madre y ahora estoy yo. Virtudes. ¿Y a usted le ha tocado ahora hacer? Doble de... Trabajando aquí, codo con codo con su hijo. Sí. ¿Cuántos años lleva usted aquí? Pues yo llevo treinta y tantos, cerca de cuarenta, desde que salí del colegio. Cuando la cogen la forma y eso, lo que es, te das tú nada más para ver la masa que le pertenece a cada mantecao. Y te salen todos iguales, bien redonditos. La práctica hace mucho. Pepe, ¿y este es uno de los secretos del mantecao de la perla? Hombre, este es el secreto, lo que es el horno de leña. Está cocido con leña y le da una textura y un sabor diferente a todos los demás, vaya. Yo llevo aquí poco tiempo, pero mi señora lleva ya aquí cuarenta y cinco años y vamos, la conozco desde que venía de novio. Y esto, la verdad es que es impresionante. Es todo artesano, todo natural y vamos, es toda la vida. El toque final y con mucho cuidadito veo que los tocáis, ¿no? Sí, sí, porque si no se rompen los rocos. Pero además que los tenéis ordenaditos, ¿ya de aquí para dónde van? De aquí ya los almacenamos allí y ya pasa la liadora. La inició mi abuelo, siguieron mis tías y mi padre y luego he continuado yo. ¿Con un equipazo de cuántas personas? Pues unos treinta aproximadamente, treinta y uno, treinta y dos. Hacer artesana es una cosa que requiere mucha coordinación entre todos y es un poquito más complicado que cuando es un negocio más industrializado. Nuestros clientes nos llaman o cuando vienen y están aquí contentos a llevarse el producto, nos recompensan solo con ello. Y Loli, ¿cuántas campañas lleva aquí liando mantecao, alfajore o lo que toque? Por lo menos treinta, he dado treinta y tres. Y así estamos, un año sobre otro y ya está. Y me encanta ver que cada una tiene su técnica. Sí, cada una, mira de una manera. Loli, ¿los famosos dobles de canela de la perla? Los famosos. ¿Que le gustan a todo el mundo? A todo el mundo, este es un mantecao que no puede faltar. ¿Cuál es vuestra mayor recompensa? Los clientes que vengan todos los años saludándote y vienen todos los años que parece ya que somos familia. ¿De dónde vienen a comprar? De muchos sitios, de muchísimos sitios. Ellos vienen de Madrid, hay otros de Barcelona, de muchos, de España, casi de todo tipo, de todos sitios. Y de Antequera. Y de Antequera sobre todo. Venimos a comprar siempre, aunque nosotros vivimos en Madrid, pero siempre pasamos por aquí y nos llevamos los mantecaos. El preferido mío es de toda la vida. Mantecao doble de canela, punto y final. El resto no es mantecao. Con eso ya podemos sobrevivir hasta el año que viene. Y un encargo que los cortadillos existen. Yo me llevo los surtidos. Para mi hermano que se va mañana para Gerona, porque se lo lleve. Y siempre se llevan el saborcito de aquí, de la tierra. Siempre, como esto, ninguno. Oye, qué maravilla. Nos encanta ir a esta fábrica también, que todos lo trabajan artesanalmente. Ay, qué bueno están esos dobles de canela. Y siempre, como esto, ninguno. Y siempre, como esto, nos gusta otro lado.